Y otra vez, otra goza Esta es la nueva esencia de la cumbia en Puebla Baila y goza A ver que música tan sabrosa Oye, oye Oye como suena Y en los estudios Ría Record Baila y goza Baila suave Baila suave Con la adolescente de la cumbia en Puebla Baila y goza Baila y goza Baila y goza Goza, goza Goza, goza Baila y 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 goza ¡Suscríbete!